Doctor Ciro Maguiña, ¿verdad? Es un destacado y reconocido médico que se había integrado como un grupo de expertos al Comité COVID-19. Hablábamos sobre las declaraciones que había tenido el Ministro de Salud y qué tanto habían repercutido en el gremio médico. Estamos con él justamente en la línea telefónica. Doctor Maguiña, gracias por esta comunicación. Alvina, en el Colegio Médico vamos a unos minutos más o menos con todos los 27 decanos, por el tema de las palabras del Ministro hace dos días. Y obviamente nos ha afectado no solo a los médicos, sino a todos los colegas que están luchando, especialmente Loreto, Rial, ocho muertos por esta enfermedad, es un colapso total. Y obviamente cuando... Yo sé en el Comité de Tartos hace más de 30 días que he convocado por la ex-ministra y estamos trabajando siempre proactivamente en el protocolo, guía, manuales, orientaciones. Y cuando yo he pedido en el Comité de Tartos hace dos días que haya una rectificación del ministro, he visto que claramente se rectifica una presión. ¿Qué nos duele a los médicos porque él cree que todos somos iguales? Mira, una cosa es votar en la elección todos somos iguales, pero en la batalla que son los médicos, incluso, son los que se enfrenten y se mueren. Entonces tiene que diferenciar claramente y de eso es un favor que nos hace. Felizmente el presidente, el señor, a raíz de nuestro pedido, logró mandar a la gente presidencial. Y ese pedido lo dijimos hace varios días al propio ministro. Él ha ido en quinto. ¿Has visto cómo está la situación? Es dramática. Entonces hemos pedido eso que sea zona de descanso. Y ante esa indiferencia, ante decir que todos somos iguales, es el desprecio a los médicos. Nosotros con tranquilidad vamos a hoy día tomar una decisión como Consejo Nacional, pero yo me siento incómodo que en el Comité de Tartos que tanto colaboramos no haya programa disculpado a los médicos por la ocasión, nos hemos sido ofendidos. Yo no puedo permanecer más en este Comité de Tartos porque yo me siento... Igual muchos miembros han puesto su cargo en relación a la incomodidad de estar avalando a una persona que realmente nos despensa a los médicos. Yo me siento ofendido en nombre de los médicos de Loreto y todo el Perú. Y es una actitud simbólica, un gesto, porque tenía que rectificar, si lo vi en un mercado diciendo todo bien, si exactamente cuando Federico le preguntó... Hoy por la mañana. No pasa nada, o sea, cuando hay una protesta a nivel nacional, porque por lo menos lo mío era rectificarse. Y obviamente, yo me siento herido, y el Comité de Tartos, yo voy a colaborar, yo soy docente, soy académico, mi bienes... Doctor Maguiña, sí, para poder entender esta incomodidad, ¿ustedes le habían hecho llegar su malestar al ministro de manera directa, a través de una carta, porque las declaraciones que ha dado al ministro Zamora el día de hoy han sido públicas? Ciertamente, no hubo en ese sentido unas disculpas o una rectificación y tampoco una explicación de por qué dijo lo que dijo, pero a ustedes, de manera interna, ¿qué se les ha respondido? No, yo de manera interna en el Comité de Tartos, en el Comité de la Ingencia, yo le mandé así al responsable, y muchos de los comités que pedían unas disculpas a las palabras que declaró el ministro, no lo he hecho. Y hoy lo veo públicamente ratificándose. Pero ya, pues, no tiene sentido que ir avalando a una persona que les ataca a los médicos. ¿Cuántos...? Yo creo que... Yo lo hago respecto por el ministro, por su cargo, pero cuando atacan a los médicos, tengo que defender a los médicos. ¿Cuántos otros médicos, expertos, que estaban, como usted, en el COVID-19, en este comité, están poniendo un paso al costado, están renunciando? Ayer ya otro médico renunció, ya, de lo que yo veo, que no ha sido dos de los catorce mil minutos. Ustedes ahora van a tener una reunión, y me imagino que a partir de ello están haciendo una invocación al presidente del Consejo de Ministros, porque hasta donde sabemos lo ha respaldado al ministro Zamora. ¿Qué es lo que ustedes solicitarían, en todo caso, para cambiar de opinión? ¿Que el ministro se rectifique? ¿Que renuncie? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Mire, yo, te digo, cuando hay un Consejo Nacional, los 27 canos opinan si piden que se disculpe o piden su voluntad y más al costado. Eso piden los 27 canos más el Consejo Ejecutivo. Yo no adelanto opinión, yo también tengo un voto. Entonces, una vez que definamos cuál es la mejor forma, a las 3 de la tarde haremos la noticia si pedimos que se disculpe o se renuncie, es el procedimiento normal, ¿no? Y yo soy miembro del Comité Ejecutivo y el Consejo no puede adelantar mi opinión. Pero la opinión de muchos cuerpos médicos, sociedades científicas, la mayoría es que de un paso al costado. Eso es un opinión ya de las sociedades, que nos han llegado, de cuerpos médicos, etcétera, etcétera, pero esas son referencias que complementan la decisión. Nos tomamos los 27 canos más el Comité Ejecutivo. A las 2 de la tarde vamos a ir a tomar una decisión cooperativa que debemos llegar al Premier y al Presidente, ¿no? Por eso siempre yo agradezco al Premier su gesto tan importante, el puente aéreo, que tiene que ser sostenido. Hay muchos profesionales de salud graves, muy graves, y algunos se están recuperando gracias a que el colegio al comienzo, por supuesto, logró traer al médico de Pucalpa, otros de equitos, algunos del seguro, algunos a nivel privado, porque es una liderazgo importante en el lugar donde más se mueven los médicos, por las condiciones que ustedes lo han visto todos los días. Sí, claro. Ahora, doctor Maguilla, no sé si usted puede compartir con nosotros, si lo tiene a la mano, ¿verdad?, la data de cuántos médicos en estos momentos están infectados, cuántos casos sospechosos y cuántos fallecidos. Ya, la data que tenías, tenía más de 750 infectados en todo el Perú, la mayor parte en Loreto es 550, alrededor de más de 50 en la país, que fíjese, las zonas más dolidas, las más afectadas tienen más médicos afectados. Luego, 37 en UCI, y han muerto 12 médicos, 8 de ellos en equitos, y muchos de ellos, porque ya no pronuncié bajo a oxígeno. Entonces, la data es real, han muerto también 12 enfermeras, un técnico en equitos, y obviamente los que ahora están moviendo más son equitos. ¿Y por qué equitos? Es una pregunta que me han hecho muchos periodistas. Las condiciones de trabajo, lo hemos visto en las fotos de los colegas que atienden, y los colegas que han visitado a nuestro secretario, han ido personalmente ya a tres colegas y hijos, no tienen los adecuados equipos de protección, tienen una mascarilla con la Justus TN95, o una china, y no tienen lo que tiene acá el Almenar, o tiene otra red, por eso hay tantos infectados. Y eso es un... Aquí es la responsabilidad del Estado, es del Ministerio, y lo hemos dicho, y sé que hacen esfuerzos, tampoco es que no lo han hecho, pero obviamente eso no puede fallar, mi estimada... Sí, no se puede, no se puede, y lo hemos venido dando a conocer, doctor, desde un principio, ¿verdad? Es la primera línea. Si no hay... Muchos amigos han muerto, muchos amigos de equitos, por eso me duele toda esta pasividad, esta indiferencia, ¿no? Yo creo que... Esto le estoy a juzgar, de hecho, yo como te digo, es un poco el panorama, y salir del comité experto no significa que yo colaboro con el Estado, tengo el colección médico, tengo la universidad, simplemente un espacio en que cuando nadie se disculpa, tengo un paso al costal mínimo de dignidad. Muy bien, doctor Maguiña, gracias por esta comunicación, sí, lo noto realmente sentido, y compartimos el dolor, ¿verdad?, por la pérdida de muchos médicos, son la primera línea. Vamos a estar atentos al pronunciamiento que va a hacer, nos dice usted, a las 2 en punto de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!